¿Al nivel en el que está el entrenador de luchar, 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 quedando 11 jornadas y estando en la situación que estáis a día de hoy? Sí, claro que sí. Después del partido domingo es complicado porque no hemos entrenado, pero la verdad es que el estudio se ha quedado bastante dolido por cómo fue la derrota otra vez más. Pero sí que estamos, evidentemente, con ganas. No creo que haya nadie que no tenga eso. Bueno, el entrenador ya hizo autocrítica el mismo domingo. ¿Los jugadores que autocrítica se hacen a sí mismos? Más que nada por el tipo de actitud que se vio desde el inicio. Bueno, creo que tuvimos muchos errores que hemos cometido en el pasado. Creo que tuvimos muchos errores, sobre todo en la etapa de Jaume. No creo que sea un fallo directo de actitud, sino que no es como es el símbolo del partido. Te ves 15 abajo y bueno, las circunstancias son complicadas y está claro que el equipo, cuando se ha visto abajo de tantos puntos, pues no ha sabido reaccionar a mí una vez más. Pues no hemos sabido. ¿Hay tiempo de reaccionar? Bueno, mientras haya esperanza, hay que intentarlo, ¿no? Pero claro, cada vez las oportunidades son menos, cada vez los partidos son menos. Lo más complicado es porque todo el mundo se juega a hacer cosas y está claro que son oportunidades perdidas. Y hasta que matemáticamente, pues es que no esté limitado, pues evidentemente ahora es que hay mucho más. Meldonio no es a tomar, ¿no? Para tener chispa. No, no, ya no se puede. Chévin, ¿es verdad que durante Diego Porti, principios de enero, hasta el jarón de la Copa, sé que habéis subido el nivel, metíais, los partidos que perdíais. ¿Alguna de la Marte o habría un bajón, los partidos partidos? ¿Por qué? Sí, bueno, no exactamente por qué, creo que estamos funcionando también un poquito peor y yo creo que eso sí refleja en los partidos, ¿no? Así que es verdad que, bueno, como dices, con la llegada de Porti, pues hemos tenido dos meses de una actitud diferente y ahora, bueno, tenemos dos partidos malos. ¿Por qué? Pues no, porque la verdad es que los dos partidos nos hemos visto muy de abajo en el marcador desde muy pronto y el equipo pues no es capaz de reponerse a ese tipo de situaciones. ¿No hay presa mucho la presión? ¿Tienes agudiados? ¿Pensan en llegar a la ventana de la ciudad? Bueno, evidentemente no ayuda el llevar de una lucha tan grande, el haber empezado tan mal la competición, ¿no? Creo que estos son uno de los factores. Puede ser un fin. Sí, hablando del otro guión. ¿Te gastó mucho que faltaran Andrew y Jorgin en cuanto a necesidad de que Zoran y Joran y Joran y Joran? Bueno, evidentemente, son bajas importantes, evidentemente, ¿no? Pero bueno, posiblemente aún estando ellos, pues no es el final de la edad. Incluso, es importante, es mejor, no sé si nunca se sabe, ¿no? Evidentemente que es por lo que son dos bajas de la edad en la posición prácticamente y hace que yo tengamos que hacer algún cambio en el inicio, en el fobia y a partir de ahí, pues, vamos a verlo. Sí, bueno, ellos también, creo que desde que han dejado de jugar Europa, llevan dos derrotas y, bueno, tendrán todas las ganas del mundo de conseguir una victoria y más, pues, en un derro. Sí, evidentemente, para nosotros la vida y para ellos, pues, seguir su mano, así que, bueno, habrá que estar al nivel de lo que eso requiere, ¿no?